¡Suscríbete al canal! 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 Pagarás, pagarás, somos karma y vamos a cobrar, somos karma y vamos a cobrar, somos karma y vamos a cobrar. Con un nuevo sol, un fuerte viento viene, pero no detiene esta mente capaz que decidirá si este día será una oportunidad. Comparte las miradas que buscan hipnotizar, estas melodías buscan sin conocer, pero sé muy bien que si importa o si le estás ya no habrá sonrisa. Mi secreto especial, es una gran receta que lo puede todo y si viene una adversidad, tendrás que recordar y ya verás que solo un poco de malo te va a dañar. Porque en este mundo absurdo todo gira y gira y no termina, siempre encontrarás algo que aprendes y desviras, y todo lo malo vas al revés. La historia piensa que no podrás, que falta seguridad o una fuerza inmensa, busca en tu interior y verás que está esa gran versión de ti, sé que la encontrarás. Mi secreto especial, es una gran receta que lo puede todo y si viene una adversidad, tendrás que recordar y ya verás que solo un poco de malo te va a dañar. Porque en este mundo absurdo todo gira y gira y no termina, siempre encontrarás algo que aprendes y desviras, y todo lo malo vas al revés. Mi secreto especial, es una gran receta que lo puede todo y cuando venga toda adversidad, tendrás que recordar y ya verás que solo un poco de malo te va a dañar. Gracias. Gracias. Gracias.